Mi nombre es Diego Falcón Valderrama. Se siente demasiado bien, es una experiencia que yo creo que muy pocos la tienen y por eso también hay que aprovecharla. Saber que voy a enfrentar a jugadores de distintos países me llena de emoción ya que es algo que uno no hace todos los días. Quiero empezar el torneo mañana de la mejor manera posible, haciendo lo que hemos entrenado y bueno, que todo salga bien. Gracias.